¿Sabías que en Guanajuato se prepara una especie de puré dulce o compota al que llaman cajeta de muertos? Hoy te voy a enseñar a preparar este sabroso dulce de temporada, que será el relleno perfecto para el famoso pan de muerto. Acompáñame. Vamos a necesitar un kilo de camotes. Normalmente se usa camote morado para esta receta, pero puedes usar otra variedad también. Los lavamos muy bien y luego los vamos a pelar. Y para acelerar la cocción, vamos a cortarlos en trozos. Miren ese color intenso tan peculiar. Es hermoso. Cocinaremos en suficiente agua y agregamos aquí un poco de canela y clavos de olor. También un cono de panela o piloncillo de 200 gramos aproximadamente. Tapamos y dejaremos cocinar por unos 25 minutos. Por este lado tenemos guayabas, otro de los ingredientes claves de esta receta. Les quitamos el pedúnculo y cortamos en dos. La guayaba es una fruta de temporada de otoño y muy rica en vitaminas A, B y C, así como en antioxidantes, hierro y calcio. Vamos a llevar a licuar dando pulsaciones o en la función de procesar alimentos. Antes colocamos un poco de agua y con un minuto, un minuto y medio es suficiente. Para esta receta yo prefiero colar la guayaba, para quedarnos solo con la pulpa y eliminar así las semillas. En algunos pueblos de Guanajuato no suelen colarlas y las preparan con todo y semillas, pero les diré que haciendo este procedimiento nuestro dulce quedará más terso y sedoso. Los camotes ya enfriaron, así que también los vamos a procesar, aunque puedes usar un tenedor o un prensapapas. Yo lo haré aquí y miren, se ven un poco oscuros, pero ya si los partimos se ve el color intenso del morado. Vamos a licuar en dos o tres partes y usaremos el agua donde hervimos los camotes. En solo un minuto ya estará listo. Por cierto, este dulce se suele hacer en una cazuela de cobre, pero puedes usar una de barro o de acero también. Tradicionalmente para moler el camote se usa un metate. Este instrumento de molienda se originó en la época del protoneolítico, entre los 5.000 y 2.500 años antes de Cristo. La palabra metate proviene del náhuatl metlalt, que significa muela o piedra que se utiliza para moler. Ahora ponemos la tercera tanda y listo. El color es impresionante y ya al hervir junto con la guayaba provoca una reacción que hace que cambie un poco el color. Vean lo suave que ha quedado. Es por eso que es muy importante moler bien los ingredientes. Ahora es el turno de nuestro licuado de guayaba. Llevaremos a cocinar por unos 30 o 40 minutos a fuego medio y moviendo esporádicamente para evitar que se pegue a la base de la cazuela. Vean nada más cómo erupciona cual volcán. Es increíble cómo la mezcla del camote y la guayaba suelten este aroma tan rico. Y sí, me remontan claramente a la celebración del día de muertos. Una fecha tan importante para los mexicanos. Este dulce se usa como relleno de la hojaldra o pan de muerto. Así que vamos a ser generosos, colocaremos abundante relleno. No importa si se desborda al darle la mordida. A veces esa es la idea, ¿verdad? Vean qué chulada. Se ve antojable y muy tentador. Por cierto, también pueden colocarlo en un envase de vidrio y sería un excelente regalo. Además, sirve para almacenarlo en el refri y usarlo cuando gusten. Sé que esta receta les va a encantar y más si la preparan para estas fechas. Aquí tengo una taza con atolito de calabaza. También típico para estas celebraciones. Si quieren ver la receta, el enlace estará en el primer comentario fijado. Espero que les haya gustado mucho y me ayuden a compartir el video. Nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo capítulo aquí en Guti Cocina. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 Gracias.